Saludos gente de Remedios Caseros en Casa, en el día de hoy te diremos cómo olvidarte de las varices con un solo vaso de esta infusión. Si te interesan los temas de salud, de belleza y curiosidades, te invitamos a darle like a este video, suscríbete a nuestro canal y pulsa en la campanita para que recibas una alerta de cada video que subamos a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, comparte y déjanos un buen like. Si bien es cierto, las medicinas naturales traen buenos beneficios para nuestro organismo. Desde la uña de nuestros pies hasta la punta de nuestro cabello, siempre encontraremos algún tratamiento natural para que nos ayuden a solventar cualquier problema. En esta ocasión, te mostramos un batido que te ayudará a combatir tus problemas de varices desde el interior del cuerpo. Desaparecerán de forma segura y natural, por lo que no tendrás efectos colaterales. Dime en los comentarios si conoces otros remedios naturales para eliminar las varices. Vamos, anímate y deja un comentario. Si no quieres comentar, está bien, déjanos el emoji de una sarahoria y así sabemos que viste el video hasta el final. Los ingredientes que necesitaremos para la preparación son totalmente conocidos por todos. Y no cuesta nada encontrarlos en los supermercados o en tu propia casa, por lo que no significa un gran golpe a tu bolsillo. Una vez que comiences a ingerir esta bebida, notarás los resultados en pocos días. Ya no tendrás que seguir ocultando tus piernas y podrás lucirla con completa seguridad y confianza. Remedio para las varices Las mujeres no solo utilizan sus piernas para caminar, sino que con ellas resaltan su feminidad y belleza. Cuando utilizan una minifalda o vestido, siempre desean lucir los hermosos atributos de sus piernas, por lo que tenerlas libres de varices resulta indispensable. Las varices se dan debido a las obstrucciones de las arterias y debido a la gran acumulación de grasa en la sangre. Si la sangre no logra circular bien, termina por inframar las venas, causando cierto dolor cuando ocurre. Eso causa que las varices sobresalgan de la piel y adquieran ese tono verdoso y morado. Al no tener un flujo de sangre normal, aunque existen medicamentos para tratarlas, no son tan efectivos como el remedio que te traemos a continuación. Necesitarás 200 ml de vinagre de manzana, 100 ml de aloe vera y una zanahoria picada. Su preparación es sencilla. Debes lavar muy bien la zanahoria antes de utilizarla. De esta forma dejarás libres las bacterias. Fícala y colócala en trozos pequeños en la licuadora. Añade los demás ingredientes y licua hasta tener una sustancia homogénea. Modo de uso Puedes ingerir esta bebida a cualquier hora del día, sin preocupación alguna. Una vez que lo hagas, tus vasos sanguíneos comienzan a deshincharse de manera progresiva, transcurridos unos días. Notarás el cambio en tus piernas y las varices desaparecerán. Comienza hoy a disfrutar de los beneficios de esta bebida y despídete de tus varices para siempre. De modo que podrás lucir nuevamente los vestidos y faldas que tanto amas, sin preocuparte de las varices de tus piernas. No esperes más. Recuerda compartir este artículo con todos para que también los demás puedan ser beneficiados del mismo. Dinos en los comentarios que tanto te gustó este video. Si crees que este video te pareció interesante, comparte en tus redes sociales, con tus familiares y amigos. Y si conoces otros métodos para eliminar las varices, dilos en los comentarios. Para que otras personas lo aprovechen, también comenta desde donde ves mis videos para saber desde donde ves este maravilloso canal. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejamos algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.